¿Todita, todita? Completamente, hermano. Mismo playboy. Oye, ¿y qué tal, ah? Porque chivola ya no es, ah. Ni te imaginas, compadre, ni te imaginas. Escúchame, me pongo mal al hablar de eso, se me viene la imagen. Sí, sí, sí. Mejor, me mojo la cabeza ya. Sí, anda, anda, nomás. Pero mojate la cabeza nomás, ah. Ya va, ya va, ya. Caramba, qué tanto toca. ¿Está Pepe? Hola. Así que bailarina sexy, ¿no? ¿Dónde está tu amigote? Llámale inmediatamente. Un momentito. Ni tú eres dueña de esta casa, ni yo soy tu peón. ¡Que lo llames inmediatamente! Arréglatelas tú misma, ¿eh? Yo prefiero... ...ir al baño. Permiso. Compadre, te buscan. Hola. Pepe, ven acá. ¡Pepe! Isabelita, te juro que no vi casi nada. ¿Casi nada? Bueno, también te pones delante de la cámara, completamente tolaca, bailando. Mis motivos tendré. Lo que tú no tienes ningún derecho es en invadir mi privacidad. No, no, déjame explícate. Jo, él me dio la cámara y yo no sabía nada. ¡No tiene ninguna explicación! ¿Seguro que tú estabas en el techo espiándome... ...y aprovechaste el mínimo momento para, ¡zas! ...rogarte la cámara. No, ¿cómo crees eso, Isabelita? Por favor, no soy incapaz de hacer eso. ¡Suelga! ¡Es un descarado! ¡Venme, por favor! ¿Qué voy a hacer eso, Isabelita, Isabelita? ¡Vivencio! ¿La desnudiste a ti? Palo seco, regresa a tu casa. Yo ya... ¡Doña Nelly! ¡Usted tiene la culpa de todo! Esto se pone bueno, tú y yo adentro... Esta mujer está delirando. ¿Qué culpa tendré yo? Yo hice ese video para levantarle el ánimo a mi cosito... ...porque usted lo traumó con sus calaterías. ¿De qué está hablando? ¿No se acuerda? ¡Se llamaba Charlie! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¿Me vieron? Y en 40 pulgadas. Eso fue demasiado para mi cosito. Sí, sí, ya sabemos lo que pasó. O mejor dicho, lo que no pasó. Ah, razón de estar todo alicaído. ¡Ya no quiero saber nada de ustedes! ¡Aléjense de mi familia! ¡Ay, viejo, qué vergüenza! Me vieron todita y en 40 pulgadas. ¡Chachau! ¡Eso es más grande que tu tamaño natural! ¡Viva, vieja, vieja, vieja! ¿Quién es chelito? ¡Chelitas! ¡Hola, vieja, vieja! ¡Adiós! Gracias por ver el video.